Bueno, buenas tardes chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar que nos vean Aunque el canal sea un canal hecho para la Argentina y que muestre Uruguay y Argentina también Sé que nos ven de todas partes del mundo Así que bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días Acá estamos, zona de buceo José Leguizamón y José Valle de Ordóñez Vamos a continuar por José Valle de Ordóñez Así está esta zona de buceo a esta hora de la tarde, 5 y media de la tarde Tenemos 23 grados de temperatura, miren chicos Muy poco tráfico, casi desolado, muy poca gente Como es habitual en Montevideo, que hay poca gente en todos lados Ahí se ve un poco del río de la Plata, de la playa, la playa del buceo A lo lejos, a lo lejos Y acá estamos Propios y Rivera Así está esta zona Valle de Ordóñez y Avenida Rivera Les cuento, 5 y media de la tarde, 23 grados de temperatura Así esta tarde en Uruguay y en Montevideo Con 23 grados de temperatura, muy fresquita Un verano hasta ahora muy tranquilo Sin grandes calores Nosotros vamos a tomar Seguimos por propios Valle de Ordóñez Vamos a ir hasta la rotonda última Donde está el final de Valle de Ordóñez en la playa Vamos a hacer la rotonda, a ver si se puede Y vamos a volver para atrás Para tomar Calle Verde Propios y Calle Verde Así está la playa del buceo en estos momentos Miren chicos A ver si hacemos la rotonda Si, vamos a aprovechar Está abierta, está habilitada Ahí tienen los barcos que están Sobre el río Hacemos esta rotonda Y continuamos chicos Continuamos Tchau 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 Gracias.